No te pido más Esa es la verdad Yo te quiero y no quiero pensar Que me dejarás en la soledad El tiempo dirá que yo merezco más Con la caricia de tus manos es bastante ya Pero esperaré a que me quieras más Me conformo ahora con lo que me das Me conformo ahora con lo que me das Me conformo con lo que me das No te pido más Esa es la verdad Yo te quiero y no quiero pensar Que me dejarás en la soledad El tiempo dirá si yo merezco más Con la caricia de tus manos es bastante ya Ven, esperaré a que me quieras más Me conformo ahora con lo que me das 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 Como lo que me das Me conformo ahora con lo que me das Me conformo ahora con lo que me das